hola a todos bienvenidos a mi canal estoy uno otro en mi cuatro es esta en guitar center y todo estoy prestando una guitarra todo y esta canción que me voy a cantar me dedico a mi papá se llama aventureo de Lee St. Jiménez yo soy un vagabundo canto en el mundo buscando amor y yo soy un amigo que no es sincero con el corazón me gustan las faras de mujeres buenas vivir con amigos bachando botellas me gusta la vida me canta el amor soy un turero con el corazón a mi me gusta la parranda a mi me gustan las mujeres es como escucha buena banda a mi me gusta la parranda a mi me gustan las mujeres es como escucha buena banda una luz a mi me gustan las mujeres yo nunca soy un santo Yo con mi amor, yo soy como soy Yo no creo que nadie, yo soy lo que soy A mí me gusta la vida, me encanta el amor Su aventurero con el corazón A mí me gusta la paranga A mí me gustan las mujeres Escucha una dueña banda No le gustan mis placeres Me escucha una gran paranga A mí me gustan las mujeres Estoy escuchando una banda No le gustan mis placeres Muchas gracias y todo y te espero en mi otro canal ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!